Se va a ver todo iluminado, va a haber gente, no sé si desfilando, bailando, en la parte de arriba de unos carros que ocupan más de 50 metros, todo eso va a pasar hoy a la noche. Y esto ya, esto es nuestro parque, esto es nuestro parque. Les cuento, Cuba tiene tremenda crisis ahora, pero esto siempre tiene que estar aquí. Gente, un privilegio porque me dejaron entrar a esta zona en donde está todo cuidado por bomberos, todo cuidado por la policía, porque es la zona en donde se activan los morteros. ¡Estado! ¡Bapi no me hagas más eso! ¡Debenice para adentro! ¡Me hagas más eso! Y liberan al hámster. En el lugar en donde el hámster entre, en donde ingresa, el premio que está arriba es lo que el ganador se lleva. Vamos a ver cuál es mejor, les vamos a mostrar las dos carrozas y vamos a disfrutar de todo este show que para nosotros es la primera vez que estamos viviendo, así que espero que lo disfruten desde Cuba para todos ustedes. Nos llegó la tarde, nos juntamos en grupo, ya estábamos todos reunidos. Y les quiero contar que mi chico, después de cortarse el pelo, lo llevó a la peluquería, lo perdí un rato, ni sé qué pasó ahí, pero ahora sí ya estamos listos después de todo el cariño que estuvimos recibiendo con la familia de los chicos y el amor que el pueblo cubano nos está dando, más aún en el interior, porque cuando uno llega al pueblo se siente el verdadero calor de las familias, ahora sí estamos todos listos para ir a vivir un día de parranda. Así se le dice a la fiesta que se genera acá desde el 13 al 19 de marzo. Una fecha muy particular que todo el pueblo espera para vivir una de las fiestas patrimonio histórico acá en Cuba. Imagínense al nivel que llegan estas fiestas, dicen que son las mejores parrandas de Cuba, así que hoy nos vamos a divertir, nos vamos a mover el esqueleto. Miren, ahí ya está el grupo esperando, hoy se viene la fiesta, gracias Waldir por esta terrible invitación, nos vamos con Waldir Show y con toda esta banda hermosa a vivir un día espectacular. Vamos amigos. Ay, tú sabes mami. Vamos para allá, vamos para allá. Es como una ley que todos los 19 de marzo en este lugar llueve. Nos dijeron eso hace dos días, nos dijeron van a ver el 19 de marzo, les garantizamos que va a llover y hoy no lo podíamos creer porque no habíamos visto la lluvia en Cuba y así arranca el día. Para ponernos en contexto, la parranda yo la estoy comparando un poco con lo que sería la fiesta de Gualeguaychó en Argentina, como un carnaval donde la gente de los barrios se disfraza con una carroza, se viste glamorosamente y sale a festejar carnavales. Acá no es carnaval, se llama parranda, pero la actitud, la energía y la onda del lugar se asemeja mucho a lo que es un carnaval en Gualeguaychó. Y hay otra cosa, acá estamos viendo una carroza, pero son dos y se dividen por barrios. Están los chivos y los sapos. Acá quién tenemos, los chivos y quién son mejores, los chivos o los sapos. Chivos. Chivos, creo que todos los chivos, ¿no? No, nosotros por los sapos, los pusimos verdes. Ah, bueno, vamos los chivos y los sapos entonces. Y cómo nos damos cuenta de qué barrios son, color violeta, los chivos, color verde, los sapos. Así se dice. Miren lo que es la construcción de las carrozas. Se utiliza una grúa gigante y se trabaja por un montón de días. Y miren, por lo que veo, esta corona de luces va a ir a parar. Arriba de aquel sol se va a ver todo iluminado, va a ver gente, no sé si desfilando, bailando, en la parte de arriba de unos carros que ocupan más de 50 metros. Entonces, todo eso va a pasar hoy a la noche, pero la gente no para de trabajar y estamos un poco a contrarreloj a ver si se llega a parar hoy a la noche o no, porque en esta ciudad de Camajuaní estuvo el problema de los apagones y para soldar, para poder montar las cosas, se necesita mucho de la luz. Parece que se va a llegar, pero vamos a estar al límite. ¡Gracias! Miren como esta carroza está muchísimo más avanzada, tiene toda la pinta y cada una tiene una temática. Todos los años van cambiando las temáticas. O sea, esta carroza el año que viene va a ser completamente diferente. Este, hoy vamos a descubrir bien de qué se trata, pero miren lo que es la forma de ese castillo. Y los materiales son a veces de cartón, a veces de madera. Nosotros vimos que en este caso es todo de madera y me imaginaba que si uno lo hace de cartón, con esto de que sí o sí llueve en estas fiestas, queda poco resistente. Así que no sé si ese sería el motivo también de que estén hechas todas de madera, porque están bien duras. Increíble. Miren lo que es. Y les voy a mostrar al costado para que tomen noción de lo que es la dimensión de este castillo, de esta carreta. Igual ya creo que con esa gente ahí arriba trabajando se puede llegar a ver. Pero no, es increíble, parece un castillo real. Y no está terminada la carroza, miren los pedazos de estructura que todavía faltan subir hacia allá arriba. 35 metros, 40 metros de altura, ¿será eso? Terrible castillo. Y algo que nos contaban es que todo esto está construido con materiales que el mismo barrio va juntando, como cartones, madera. La gente va reciclando y muchos nos contaron que la gente que vive afuera, pero que sabe sobre esta tradición de Camajuaní, ahorra y manda el dinero a los barrios de acá para que tengan el dinero para poder realizar estos eventos. Porque como hoy en día sale todo esto de los barrios y la gente que vive acá, la gente que está afuera pero que sabe sobre esto, quiere ser parte y colaborar. ¿Y hace cuántos años que se hace este evento? Hace más de 100 años. ¿Hace más de 100 años? Esto más o menos viene siendo desde el año 1914, 15, nos hicieron las primeras parrandas que no eran aquí, eran más arriba y se cogían el pueblo de Camajuaní entero. Pero ya se volvió una tradición bastante fuerte y esto ya, esto es nuestro parque. Les cuento, Cuba tiene tremenda crisis ahora, pero esto siempre tiene que estar aquí. Exacto, porque hay tradiciones que por más que uno esté mal hay que seguir cumpliendo, amigo. A ver, se llama Chivo y Sapo, pero en verdad tiene un nombre católico, Santa Teresa Chivo y San José Sapo, son dos nombres católicos que bueno, que son los patrones de Camajuaní. Bien. Es increíble la cantidad de gente que ama a Messi acá en Cuba. Miren, una camiseta, otra camiseta de Messi y ahora les voy a mostrar algunas camisetas más de Argentina que estuvimos viendo. Miren, ahí tenemos otra camiseta más de Argentina. Miren, todas esas son luces. Wow. Esta carreta dice que va a salir entre aproximadamente las 2 y las 3 de la madrugada, así que todo iluminado, va a ver fuegos artificiales, va a ver una cosa que le llaman changüí, otra cosa que le dicen tableros, un poco por las diferentes costumbres de nombrar las cosas. No estoy entendiendo muy bien de qué se trata cada una de las cosas, pero bueno, después lo voy a ir descubriendo. Sí. Oye, bueno, mi gente. Ya empezó la fiesta. Pero no, ya. ¡Avanza, mira! Pero esto es la cajota. ¡Avancé, se lo para el lugar! Bueno, mira. Es un gran día en el barrio y todo el mundo sabe lo que está pasando. La barbacoa está encendida y la gente está gozando. Cada vez cerveza y ron, música para bailar. En el barrio la fiesta va a empezar. Sí, va a empezar la fiesta, chacho. Y somos la orquesta que han venido a escuchar. Y prepárense bien, mi gente. Porque la fiesta va a empezar. Porque la fiesta va a empezar. Eso, hey. Prepárense, mi gente. Muévete, mi gente con el ritmo que te traigo. Escucha bien mi ritmo que te traigo. Gózalo, gózalo, disfrútalo. Sí, disfrútalo, disfrútalo. Muévete, mi gente con el ritmo que te traigo. Esto que se hace entre los dos barrios, por así decir, es como una competencia. Pero no es una competencia mala para ganar de una forma de, ay, yo soy superior. En realidad es una competencia como para ver quién pone más alegría, quién le pone más espíritu. Entonces, lo que vimos recién fue el desfile de los sapos. Ahora va a continuar el desfile de los chivos. Ahí se empiezan a hacer las primeras comparaciones. Lo de las carrozas también es otra comparación. Y después viene la parte de los juegos artificiales, que también es otra comparación. Todo es sano. Vemos que hay gente de los chivos mezclados en el medio del desfile de los sapos. Y después imagino que será viceversa también. Pero es súper interesante y esa competencia lo hace lindo. Porque cada barrio se pone a alentar. Cada barrio se pone como a poner todo el ímpetu, toda la garra. Y miren qué curiosidad que nos decían. En realidad no es que uno gana, sino como que es así como se festejo. Y después no termina ganando nadie. Pero es como ese espíritu de competencia de buena onda. Y nos contaban acá que esa línea divisora se hizo en la época que se creó el barrio. Acá se dividió por clase social. Y la clase social era dividida por una línea del tren. Para un lado era la clase social alta, que son los chivos, los de color violeta. Y para el otro lado eran los sapos, que era el color verde y era la clase social más baja. A partir de los años más avanzados, cada uno les llevó esa cultura a la familia. Y ahora ya no depende más de eso, sino de una cultura que traen ya de los abuelos y de cosas pasadas. Pero sí sigue esa rivalidad y está bueno que uno diga, yo soy verde, yo soy violeta. Está muy bueno. ¿Y vos qué sos? Verde, mirá. Los sapos, hey. Hey. Los sapos, hey. Los sapos, hey. Los sapos, hey. Nos cuentan acá que este show consiste en varias partes. Y que ahora se viene una tradición que me suena bastante peligrosa. Porque dicen que van a volar juegos para todos lados, ¿verdad? Dicen que son más o menos unos 40 minutos consecutivos de juego. Y que una de las cosas que tienen que pasar es no cortar ni por un segundo los juegos artificiales porque uno perdería la competencia. A ver, ¿qué pasó? Ellos son los chicos encargados de tirar fuego, ¿no es cierto? Sí. Son hermanos. Y mirá lo que le digo a Juan. Esto es muy peligroso, de verdad. Es la primera vez en mi vida que voy a tirar un poquito artificial. Me explotaron con las manos y no me hicieron nada. Pero ustedes ya están acostumbrados a esto. Esa sería la garantía. Explotó a las manos y no hizo nada. ¿No se llamó en Argentina la flojera? Amigos, me puse la pinta que corresponde porque le vamos a mostrar cómo se hace la preparación de los juegos. Y esto es un requisito. No se puede entrar sin sombrero y sin camisa con esta faja. Así que vamos a mostrar un poquito cómo se prepara por acá. Todo el tiempo adentro tiene jugos artificiales. No, no. Dentro se pone el mortero. Gente, un privilegio porque me dejaron entrar a esta zona en donde está todo cuidado por bomberos, todo cuidado por la policía, porque es la zona en donde se activan los morteros. Me están haciendo para que tengan la experiencia de prender y me dieron este tabaco porque es lo que vamos a encender y con esto se prenden los morteros. Así que vamos a hacerle. Gracias, mi gente, por la experiencia. ¿Este va a ser el que yo prendo? Este es el que tú prendes. Bueno, listo. A darle. ¿Ahora ya? No, está bien. Uy, tengo una ansiedad, hermano, por meter el primer mortero. Cuanto tú me digas, salimos. Cuanto tú me digas, salimos. ¿No estás? Sí. ¿Qué vamos a hacer, brother? Nos vemos. Vente, muy bien. Se escucha, pero empezaron a sonar ambulancias, bomberos. Y me contaban acá las chicas, porque nosotros nos vinimos de esto, que todos los años alguien sale con o una mano quemada o un ojo quemado. Hay gente que prende fuego, se prende fuego entero. Entonces, me vuelvo a repetir, ¿para qué esta tradición con la necesidad que hay en Cuba? ¿Por qué no gastan toda esta plata? ¿Por qué se invierte en fuego, en comida o en otra cosa? Lo estoy disfrutando por estar con amigos. Estoy acá compartiendo un momento. Ahora, lo que me entiendo es por qué esto, por qué esta tradición tan peligrosa, sin sentido. Gente, nos vinimos ahora para La Glorieta, que sería como el escondite, porque realmente es muy peligroso cómo vuelan esos morteros, estos fuegos artificiales. Pero muy buena la experiencia, y gracias a los chicos que me cuidaron y me dejaron ser parte de la experiencia de tirar uno de esos. Espectacular, pero sí peligroso y no es recomendable. Yo estuve bajo el cuidado de ellos, me ha salido muy bueno. ¡Adiós, no me hagas más eso! ¡Veo, despeguiste para adentro, me hagas más eso! ¡No te quedas aquí conmigo! Y el papá de Gualdir, dos gotas de agua. Sí, muy valiente, muy valiente, muy valiente, un terrero. Estoy invitado el año que viene, estoy invitado. Sí, conmigo, sí. Por supuesto. Sí, por que venga con más días, con más días, porque dice, con muy poco día. Amigos, terminó la primera locura de morteros de fuegos artificiales que tiraron Este fue uno de los sectores, en teoría dicen que son los sapos, otros dicen que son los chivos Ahora vamos a ver bien, pero va cayendo la noche, se terminó la lluvia Y ahora sí parece que se va a poner la fiesta y vamos a ver qué tal esa comparación Y antes que les comentaba de qué se trataban los changüí, los changüí es el desfile Ahora vamos a esperar el desfile de los violetas que son los chivos Y vamos a ver cómo se hace la comparación, cómo disfruta la gente, qué tal Y mientras tanto, cómo se está viviendo la gente de acá Yo muy nervioso, muy nervioso, después voy a... Todo muy bien, todo muy bien, todo muy rico Ahora sí nos vamos a esconder, no lo vamos a vivir como lo vivimos antes Vamos a vivir un poco más tranquilo Y vamos a ver qué tal Andá, vamos a gozar mamita Aparte se vienen los chivos, ahora arranca el desfile del equipo violeta del otro barrio Ya vimos en los verdes cómo fue el desfile y cómo fueron bailando Ahora se viene la segunda parte Yo no quiero que me hagan bendiga, pero también voy a alentar por los chivos Para ponerle toda la alegría Eso es Oye mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena, mi guaracha y el rico son Oye mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena, mi guaracha y el rico son ¡Ah, mambo! Escucha el rico son Buena mi trombone Escucha el rico son Eso rompe el cuero Don gocero Rompelo Vamos a gozar Hola bebé Miren quién se vino a la parranda Hola Julio El lagarto Juancho Hola bebé Buena bonita ¿Esto es mascota o no? Sí, es mascota ¿Cómo se llama Pancho? Se llama Pancho, lleva 16 años conmigo 16 años 16 años tiene Pancho, miren Qué lindo Ay, espérate, espérate, espérate Ay, no, 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 no Es demasiado fuerte Miren, están ultimando los detalles de la carroza violeta Miren qué impresionante Todo esto hecho 100% artesanal Qué admiración a la gente del pueblo Por Dios Miren que aparte de la parranda también está lleno de puestitos Miren que aparte de la parranda también está lleno de puestitos No solo de venta de artesanía o de cosas así, sino de comida Miren que aparte de la parranda también está lleno de puestitos Miren que también en la parranda está el sector Niños donde se encuentran jueguitos de todo tipo Amigos, acá hay un juego que uno por 100 pesos cubano por persona Hay 30 números y elige un número Giran un hámster adentro de una caja Como en una base giratoria Y liberan el hámster En el lugar en donde el hámster entre Que son como unas coscheras, unos parqueaderos de hámster Vamos a pagarlo así En donde ingresa, el premio que está arriba Es lo que el ganador se lleva Ahí que le expliqué Vamos a ver cómo la gente está haciendo gucci Vamos a ver si alguien se gana algo Y cuáles son los premios ¡Muero 15! Amigos, segunda estapa de esta noche de parranda Hicimos una parada porque imagínense que nosotros salimos hoy a las 3 o 4 de la tarde a celebrar Y son en este momento las 4 de la mañana Así que en el medio hicimos una parada Fuimos a comer, nos bañamos Y nos volvimos a alistar como corresponde Y ahora lo que se viene es la mejor parte de la que todo el mundo espera Se van a hacer el enfrentamiento Como les dijimos antes, de una forma amistosa Las dos carrozas La parte más importante de la noche que todo el mundo espera Son miles y miles de personas Y ahora va a salir primero la carroza de los chivos Con unos juegos de fotos artificiales Y después sale la otra carroza La de los sapos Vamos a ver cuál es mejor Le vamos a mostrar las dos carrozas Y vamos a disfrutar de todo este show Que para nosotros es la primera vez que estamos viviendo Así que espero que lo disfruten desde Cuba Para todos ustedes Sobre todas las cosas La unidad y el empuje De chivos de muchos años En un momento difícil, tenso económicamente Para el país, energéticamente Pero aquí estamos Manteniendo vivas las tradiciones Seremos testigos De una colosal obra de arte Que placentera en el tiempo Le demoremos Un pasaje de la literatura universal Que se materializa para beneplácito De nuestra fiesta mayor Troya Troya mostrando que somos los campeones! Tremendo sueño, pero ya va a salir ya. Amigos, 5 de la mañana, con estos fuegos de fondo y con esta excelente compañía terminamos la noche de parranda. Haz poca voz también porque ya estamos todos un poco roncos, pero porque es duro, fue duro. José José dos puntos saludos. Nos comentan ahí ustedes qué les pareció, la verdad que para nosotros primera experiencia de parranda de Cuba, digo así porque ya estamos con ganas de volver el año que viene o antes del año que viene, vamos a ir viendo. Nos dicen a ustedes qué les pareció, porque resulta que esta comparación de qué barrio es mejor queda como en un final abierto. Es como un poco para deliberar o no, es la decisión del pueblo. El pueblo decide, porque si pone un hueso y dice que ganó los chivos, mira. Se arma. Lo que se arma en ese parque creo que es, vaya. La guerra. Miren, se arma como fue la primera carroza, se arma la guerra dentro de su hermano, así literalmente se arma. Nos van a comentar ustedes ahí abajo qué les gustó más o si les gustaron las parrandas también. Porque quizá dicen, me gustó todo, me gustó la celebración, no hincho para ninguno o hincho para los dos. Así que espero que les haya gustado a nosotros. Lo que más nos gustó de la parranda fue haber llegado a este pueblo de Camajuaní y conocer a esta familia increíble. Porque nos recibieron, como nos vienen recibiendo los cubanos, no, nos recibieron mejor todavía. Así que un placer terminar el video con estos amigos. Gracias, mamá. Por favor, gracias a vos. Gracias a vos. Ahí tienes a la línea también a ti. Puedo hacer igual. Y ahí. Cubo y Argentina. Un solo corazón. Conmigo. Amigos, no olviden suscribirse al canal, dejar comentarios y también suscribirse al canal de Waldir. Y compartan, mi gente, compartan. Está interesante. Vayan a ver también su video para comparar y para ver más información de todo lo que pasó hoy. Nos vemos en el próximo video porque arranca la cuenta regresiva para reencontrarnos con Chacho. Sí, a esta hora, a las 5 de la mañana, vamos a ir a buscar una máquina, como se dice acá. Vamos a coger botella, como dicen acá los cubanos seres. Y nos vamos a ir rumbo a Santa Clara para luego emprender viaje a La Habana porque esto no termina acá. Nos quedan dos días para disfrutar y se lo vamos a seguir compartiendo. Hasta la próxima, amigos. Entonces, voy a dar un saludo a un youtuber de Argentina que está aquí con nosotros. Levanten la mano. ¿Dónde están? La Dea por América es el nombre de su canal de YouTube. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros y compartiendo en esta noche de fiestadillas. ¡Sube la música! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Gracias, hermanos!